Bueno, y recorriendo las calles, no de Buenos Aires, sino de Mar del Plata, la calle Rivadavia, estamos con un señor llamada La Tota Santillán. 7 de... del 8 de diciembre al 28... ¿6? No, 28 de marzo, o sea, son mucho tiempo. Mucho. Mientras todos se fueron, nosotros nos seguimos quedando acá. Exactamente. Mañana vamos 22.45, así estamos felices de estar acá, en el Teatro Bilángel, con los chicos de Zapping. La verdad, muy lindo, la pasamos muy bien. Resumime la temporada. Y linda, la peleada, la de siempre, la de todos, qué sé yo. Quedamos los que quedamos y seguimos hasta el final, por sobre todas las cosas. Aparte, bueno, una función hermosa, la que haces... Sí, yo lo disfruto mucho con la gente, es bien familiar. Hoy lo hablábamos con Carmen, qué lindo con Carmen Barbieri. Estuvimos a hacer las fotos del espacio Clarín, así que bueno, contento. Bueno, y ahora, hasta el 26, 28 de marzo... 28, después preparamos, lo vamos a hacer en Terme, y bueno, Radio Belgrano, así que nada. ¿Y Semana Santa? ¿Semana Santa acá? También. ¿Cuándo cae Semana Santa? Me mataste. Pero en abril. Estaremos acá. En abril. Estaremos acá. Bueno, recordamos con quién estás. Estás con... Con los chicos del Grupo Zapping. También, estamos en Teatro del Ángel, vamos a las 22.45, Revistota, producción de Juan Anzúa. Así es. Un genio, un tipazo, porque siempre que lo paramos, él estuvo... Estamos, estamos, es muy importante. Siempre, siempre, siempre. Siempre, sos una amiga, sos... Gracias. ...tota. Bienvenido. La Tota Santillán, en Mar del Plata, en el Teatro del Ángel, aquí Revistota. Y nosotros ya nos vamos despidiendo de la temporada desde Mar del Plata, Alex Ortega.